Las villas de Estoniaven están a solo un minuto en coche de la bahía de Estoniaven y cuentan con habitaciones con vistas al mar, conexión wifi gratuita y piscina privada. Hay un aparcamiento público gratuito, cada villa puede acomodar de 2 a 6 adultos y dispone de baño propio con ducha y artículos de aseo gratuitos. Las villas cuentan con aire acondicionado, cocina totalmente equipada, lavavajillas, zonas de estar y de comedor al aire libre, televisión portable y reproductor de DVD. El restaurante, pavillón sirve platos a la carta de estilo caribeño y continental, y el campo de golf de MT Irvine B Grande y se sitúa a 3 minutos en coche. En la bahía de Estoniaven se pueden practicar diversas actividades, como windsurf, esquí acuático y buceo. Las villas también proporcionan servicios de masaje e instalaciones para reuniones o pequeños eventos sociales. El aeropuerto Artur Napoleón Raymond Robinson está a 8 kilómetros de las villas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.